Agradezco enormemente a quienes hoy nos han ayudado con esta estrategia. Créanme que ahorita ya estoy haciendo anotaciones para que, punto por punto, que esto no sea letra muerta, que el trabajo que ustedes han hecho a nosotros nos obligue a estar viendo tema por tema. Encabezado por la gobernadora constitucional de este hermoso estado de Tlaxcala, ha aceptado el convocar a esta reunión en torno a la Cuenca del Alta Poyac con un objetivo importante de conocer, de integrar, de dialogar y mejorar el plan integral y prevención de daños a la salud en la región de la emergencia sanitaria y ambiental de la Cuenca del Alto Pato Yac. Regiones de emergencia socioambiental en nuestro país. Hay un número muy importante de ellas. Una de ellas es justamente la Cuenca del Alto Pato Yac. Y es este gobierno del estado de Tlaxcala, el primero que ha planteado una iniciativa integral y de colaboración con el gobierno federal para atender a las comunidades que han estado afectadas por este modelo de desarrollo neoliberal en la región que nos ocupa. Este gobierno les va a dar resultados. Que no queremos que vengan a trabajar en vano. Que queremos comprometernos con ustedes para sacar adelante un problema tan grave. Y pues muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Y créanme que hoy se abre una ventana de paz en mi corazón porque se ha luchado mucho para que hoy, por fin, por primera vez en Tlaxcala, hoy se reconoce el verdadero problema. Yo había hablado muchas veces de él y nadie me había creído que esto era tan grave. Hoy vemos la gravedad y hoy estamos aquí para atenderlo. Muchas gracias. Aplausos